Los Cadilas y Arán de las Casas resultaron heridos en un accidente aéreo en el aeropuerto privado de Charayave. Los cantantes se encuentran fuera de peligro. A esta hora vamos a establecer un contacto telefónico con nuestro compañero Gustavo Gómez Morón. Él se encuentra en el lugar y nos trae la información. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Hendrina, y muy buenas tardes a toda Venezuela. Pues sí, un total de cinco personas resultaron lesionadas en el accidente de una aeronave, modelo Jet Citation 550, siglas Yankee Víctor 31-25. Aproximadamente a las 10 y 40 de la noche de este miércoles, la avioneta procedente de Aruba intentó aterrizar en el aeropuerto Oscar Machado Zuluaga de Charayave. Al parecer, el mal tiempo le restó visibilidad a los pilotos, que tuvieron que hacer dos intentos para poder aterrizar el aparato. Extraoficialmente conocimos que con el segundo acercamiento, los tripulantes lograron aterrizar la aeronave, pero varios metros después del punto inicial de la pista, se presume que los pilotos no pudieron frenar la avioneta a tiempo, y al finalizar la pista, la aeronave se precipitó por una pendiente. Allí, la agrupación musical Los Cadillacs, compuesta por Emilio José Engelhardt y Luis Fernando Romero, así como el actor y cantante Arande Las Casas resultaron heridos en este accidente. Según informó Protección Civil, pues la avioneta, los tripulantes tuvieron que ser también trasladados a centros, a clínicas de Caracas. El piloto y el copiloto de la nave, de nombre Pedro Baliache y Drogo, y Carlos Sanz Barachi, respectivamente fueron reubicados en el centro médico docente La Trinidad, y otros fueron llevados a otros centros de Caracas. En este momento, una junta investigadora se encuentra realizando las investigaciones para poder determinar las causas que provocaron este accidente. Es todo por ahora, regresamos con ustedes, compañeros.